En este momento estamos evidenciando que no todo el Magisterio está de acuerdo con las movilizaciones y las medidas de presión que están optando algunos maestros del Magisterio Urbano. ¿En qué porcentaje no se está acatando la medida? Diríamos que un 20-25% está acatando la medida. Más del 80% no está acatando el paro. Exacto. Así se pronunciaron desde el Magisterio Único, quienes confirman que más del 80% de los colegios están pasando clases normales con sus estudiantes. Lamentan que el Magisterio Urbano, a pesar de haber indicado que el anuncio del paro era voluntario, están enviando notificaciones como símbolo de amedrentamiento con aquellos que cumplen su función en las aulas. La Federación está actuando de una manera autoritaria, obligando a los maestros, a nuestros colegas, a que puedan acatar una decisión que ellos no están de acuerdo. Por otro lado, aclararon que los profesores fueron parte de la actualización de la currícula y que estas movilizaciones están siendo politizadas por la dirigencia. Los maestros de base hemos participado en lo que ha sido el reajuste a algunos contenidos que se han implementado, porque en sí la malla curricular no ha sido modificada en su totalidad. Lastimosamente se está direccionando a un tinte ya político proselitista. Estamos a puertas de las elecciones del Magisterio Urbano y lastimosamente los dirigentes actuales están viendo esa posibilidad, porque el maestro, el colega Osmar, es uno de los candidatos. Y también en Santa Cruz, lamentablemente, unidades educativas que pasaban clases normalmente fueron bloqueadas por grupos violentos.